¡Hola a todos chicos! ¡Y bienvenidos a este nuevo Game Pledge! Bien, muy bien, ¿dónde nos quedamos? Eh, bueno, no lo sé, Bastator, estoy esperando a que termine de cargar Lo descubriremos ahora, ¡aquí está! Muy bien, ya está listo Bien, entonces, ¿qué dijo Hobskins? Dice, completa el nivel de Batalla 2 Muy bien, ya está listo, recoger Veamos qué sucede ahora ¡Oh Dios mío, es Owen que quiere hablarnos! Veamos Dice, los Carnotauros, como tu Mayungasauro, siempre están siendo supervisados Apenas te distraigas, te arriesgas a perder un brazo Por eso, ¡presta atención! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero perder un brazo! Entonces, veamos, veamos Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, sube un Mayungasaurio al nivel 5 o más Entonces... ¡Ok! Muy bien, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer clic sobre el Mayungasaurio? Eh, bueno, bien chicos, ¿alguien quiere explicarme por qué el Mayungasaurio ruge como un Tiranosaurio Rex? Digo, no creo que tengan el mismo rugido, ¿no lo creen? Sería muy extraño Sí, es cierto, pero todos sabemos la verdad, Bastatore ¿Cuál es la verdad? No tenían ningún otro rugido para utilizar Así que reciclaron el del Tiranosaurio Eso es todo Eh, bueno, es cierto, me parece una buena explicación Excelente, Rex ¡Gracias, gracias! Y bueno, no lo sé, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, toquemos al Mayungasaurio y veamos qué sucede Pulsa el botón para hacer subir el nivel de tu dinosaurio Bien, sigamos adelante, a ver Adelante, adelante Descubre más sobre tu criatura y recibe recompensas buscando nuevas formas de fusionarlo Muy bien, aquí está nuestro Mayungasaurio Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos darle de comer o algo? Ahí hay un punto, un signo de exclamación donde dice evolución No sé qué signifique Vamos a pulsarlo Bien, veamos, primera recompensa Curiosidad de la criatura 1 El Mayungasaurio toma su nombre de Mayanga Una provincia septentrional de Madagascar Donde se descubrieron sus fósiles Esto es muy interesante, Rex, ¿oíste? Es cierto, es cierto Este juego es muy interesante, de verdad Aprenderemos mucho Bien, entonces, no lo sé Hacemos clic aquí Bien, hagamos clic en el bistec Aquí tenemos nuestras reservas No sé qué tenemos que hacer, Rex, de verdad Haré clic en el corazón aquí ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Ya lo alimentamos? No tengo idea, Bastatore Bah, no lo sé, no entendí nada Entonces, no lo sé Hagamos clic sobre el Triceratops ¿Por qué se molesta? Cálmate, hagamos clic de nuevo Muy bien Veamos qué sucederá ¡Evolución! Curiosidad de la criatura 1 El Triceratops, que en griego significa Largo de su cráneo y la parte de atrás de la cresta El Triceratops tiene una cabeza de 2 metros de largo ¡Guau! ¡Genial! ¡No lo sabía! Bueno, sí, lo sabía Bueno, no, no lo sabía Oh, sí, lo sabía Pero no lo sabía Pero lo sabía Y no lo recordaba Siempre pensé ¡Guau! ¡Qué cabeza tan grande, Triceratops! Pero nunca pensé que me diera 2 metros Bien, ahora lo sabes Sí, ahora lo sé ¿Ahora qué? Bueno, hay un punto de exclamación sobre batalla Podemos hacer clic allí O tal vez luego Primero exploremos Hay muchas cosas interesantes que ver Por ejemplo, veamos qué ocurre Si hago clic aquí Bien, se despliega el glosario de las criaturas Este es muy interesante, Arex ¿Lo ves? ¡Guau! ¡Qué increíble! Y aquí tenemos el elenco de dinosaurios Que podemos desbloquear Esto es muy, 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 muy hermoso ¡Oh, por Dios, son tantos! ¡Ya quiero desbloquearlos a todos! Bien, cerremos aquí Veamos qué sucede si hacemos clic sobre Esta especie de laboratorio o algo así No lo sé Hay un símbolo de un huevo Así que asumo que ahí ocurre la creación o algo Vamos a revisarlo, ¿bien? Y de hecho, esta es la incubadora Recoger Oh, bien ¿Qué es esto? Un, un, una lanca No, no la habíamos recogido en el video anterior Bien, tal vez no se salvó el avance Así que avancemos Sí, muy bien Así que ahora tenemos una lanca La lanca, lanca La, 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 la lanca Eso sí Tienes razón Creo que la vez pasada no grabamos Muy bien, no hay problema Tenemos de nuevo a la lanca Sigamos explorando otro poco ¡Basta! Si hacemos clic aquí ¿Pero qué fue lo que hice? Ah, podemos mover a los dinosaurios ¡Increíble! Bien, vamos a ponerla aquí donde estaba Porque no tenemos mucho espacio Y me gustaba aquí, ¿bien? Muy bien Perfecto Ahora aparecieron iconos nuevos Podemos recoger un paquete misterioso Muy bien Abrámoslo Sí, hagamos el unboxing del paquete misterioso Bien, vamos a abrirlo Tenemos 8,320 monedas Luego tenemos 10 billetes verdes 20 filamentos de ADN Y 4,160 bistecs Sí, sí Así podremos alimentar a... ¿Qué? A todos nuestros dinosaurios ¿Qué es esto, Bastatore? Ah, no lo sé Espera Obteniste puntos de fidelidad Son 15 puntos de fidelidad Toca para recogerlos Bien, vamos a recogerlos Está bien ¿Para qué servirán? Ah, veamos Recoge puntos de fidelidad De cualquier paquete de cartas Y úsalos para obtener contenido exclusivo Del mercado de paquetes de fidelidad Los miembros VIP reciben aún más puntos de fidelidad Bien, ahora es una cuestión de principios Hay que recoger muchos, muchos puntos de fidelidad, Arex Muy bien, hagámoslo Muy bien ¿Qué es esto? Ayuda ¿Qué sucede? Conviértete en un VIP Beneficios instantáneos Eventos y criaturas exclusivas Sitios de producción de ADN Doble punto de fidelidad Más comercios personalizados Paquetes en general de VIP con carta misteriosa Más formas de obtener un ADN S Y se reduce el tiempo para recoger viendo los anuncios Bien maravilloso Pero aquí dice 10,99€ al mes Y aquí dice... 94,99€ al año Yo soy tacaño Así que quitaré esto No pagaré ni un solo centavo Bien Aquí podemos unirnos Luego podemos ver un video Un paquete legendario por 33 euros Uno raro por 16 No, no pagaré nada Si es cierto, con el dinero compraremos cosas para el unboxing Muy bien, veamos qué pasa si abrimos la piscina Arena en vivo Acuáticos Increíble Wow, esto es muy genial Arex Llega al nivel 25 Para obtener los monstruos Para combatir en batallas PvP Bien Muy bien Entonces Muy bien, adiós Volveremos luego Y si hacemos click aquí ¿Qué sucede? Vuelvete a un VIP No, no quiero ser un VIP No voy a pagar nada Cerrar Muy bien ¿Y qué? ¿Qué sucede si hago click aquí? Bien, así tenemos 167,224 bistecs Chicos, no estoy entendiendo absolutamente nada Y sí, todo está muy, muy hermoso Y me estoy guiando por mi instinto Pero no estoy entendiendo absolutamente nada No sé a dónde estamos yendo con todo esto Pero es muy hermoso Explorar todo Y descubrir las cosas nuevas ¿Y qué pasa si hacemos click sobre Mayungasaurio de nuevo Ya que sale una flecha? Bien, Ruge Asumo que está feliz, creo ¿Y si hacemos click sobre nuestro amigo al lado? Entonces, bien Muy bien Evolución Curiosidad de criatura 1 ¿Sabías que en griego el nombre Tropeoñatus Significa mandíbula que cuelga? La punta de su pico se parece un poco a la proa de una nave Es cierto Muy interesante Muy interesante Así que hagamos click aquí sobre los 245 bistecs Y... Bien Buen apetito Ahora está muy feliz Y está comiendo ¡Qué maravilla! Mira cómo come, Arex Eh... Bueno Le hice click de nuevo ¿Qué sucederá ahora? Bien Vuelve a comer Excelente Tenía hambre, creo No comas mucho porque te puede caer pesado Eh... Bueno Volvió a comer Y creo que es suficiente, ¿no? Muy bien Atrás Retrocedamos Wow De verdad hay tantas cosas que ver Pero bueno Las veremos en la próxima ocasión ¿Cómo? ¿Qué dices, Bastatore? Sí Creo que ya es suficiente, Arex Exploramos mucho Y creo que este fue un buen episodio de prueba, ¿sí? Hoy quería explorar un poco aquí y allá Leer un poco La próxima vez iremos directamente con las batallas ¡Genial! Pero... Pero... Combatirás tú, Bastatore, ¿verdad? No Combatirás tú La próxima vez tú tienes que jugar, Arex ¡Ay, demonios! Siempre me dejas lo más difícil a mí ¿Qué dices? Explorar también requiere de mucha pericia y cuidado Debes entender el estrés que representa ir de aquí a allá Clicando todo y leyendo a cada rato, ¿no? ¡Ay, silencio, Bastatore! Siempre me dejas lo más difícil a mí ¡Ay, vamos! Igual es divertido, ¿no? Jejeje Eh... Bien Entonces, ok Bien, chicos El video termina aquí Les pido, dejen muchos comentarios en Instagram Y nos veremos en el próximo Gameplay En el cual combatirá Bastatore No, tú combatirás No, combatirá Bastatore Combatirá Arex ¡Ay, no! Bien, luego lo discutiremos Nos veremos en el próximo video ¡Adiós a todos! ¡Adiós!